La cuestión de si el empresario nace o se hace suele ser una cuestión muy recorrente en los últimos años. En mi opinión, el perfil de la mayoría de los empresarios que yo conozco está formado por un amplio porcentaje de cualidades que le son innatas. Cualidades como la tenacidad, la creatividad, el liderazgo, la capacidad de sacrificio. No obstante, hay otras muchas habilidades que se adquieren de distintas formas. Se pueden adquirir mediante experiencias vitales, generalmente dificultosas, de las cuales se ha salido reforzado. Aquellas otras que mediante formación, tanto general como específica, como universitaria, posuniversitaria se adquieren. Y sobre todo aquellas otras heredadas, aquellas otras adquiridas en un ambiente familiar que fomenta al empresario. Ya sean padres, ya sean tíos o simplemente focos cercanos en los que te puedes fijar. Incluso el jefe tuyo de tu anterior puesto como contratado. Todas esas habilidades son las que configuran generalmente un buen empresario. La pregunta de si el empresario nace o se nace, yo creo que el empresario nace y el empresario se hace. Y sin estos dos aspectos no se conseguiría ser un buen empresario.